¡Santi! ¡Santi! ¡Si! ¡Santi! 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 ¡Buena esta vez! ¡Ey! ¿Qué hagas? ¡Eddy! ¡Ey! ¡Poque! ¡Ey! ¡Ey! ¡Baje! ¡Ey! 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 ¡Cierra! Vamos a tener esa gritadora. ¡Ey! 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 ¡Larón atrás! ¡Pedro gira! ¡Ey! 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 ¡Buela, buena! ¡Bátenos! ¡Bras el golo! ¡Vamos! ¡Ahí vao! Siete ¡Siete! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Solo Chedi! ¡Solo Chedi! ¡Solo! ¡Solo Chedi! ¡Ven a ver! ¡Oh! 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 ¡Sigáis! ¡Solo! ¡No me quiso aquí! ¡Karado! ¡Ey ¡Churú! ¡Churú! ¡Rápido, rápido! ¡Churú! No hay más motivación, ya son fútiles, puta madre, si pasa ahí, hacemos dos pruebas de hielo. ¡Tres niños! ¡Churú! ¡Buena buena, Guaje. Cuidado Chavi, cuidado! ¡Churú! ¡Churú! ¡Chavi! ¿Qué es Chavi otra? ¡Choy, Choy! ¡Cuidado, cuidado, pelo! ¡Churú! 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 ¡Copla! ¡Pocho! ¡Pocho! ¡Gracias! ¡Vamos, Chávez! ¡Andrés! ¡Chávez, Churú! ¡Sergio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atrás, atrás! ¡Vamos!